...de otras secciones, Hidalgo de tiro libre, aunque el arquero resbaló, ya la tenía fijada contra el palo izquierdo del portero. Después, remató desde los 11 metros, convirtiendo al segundo. Esta jugada dio Tálvaro espectacular y estuvo atento a Driancho para marcar el tercero para Colombia. Reaccionó Finlandia, se encontró con este error de la defensa colombiana y Petrescu descontó. Pero arrancando el periodo complementario, otra vez el caballero Hidalgo, el tercero de su cuenta personal. Y faltaba el cuarto. Lleno de ambición fue a pelear la pelota que jugaba dudosamente el defensor y puso el 5-1 para el equipo colombiano. Un hombre que se tragó la cancha, Guarín, no pudo aquí con la zurda, Hidalgo se le atravesó, pero insistió y con la diestra marcó el 6-1. Puedo ver que va a llegar rápido al fútbol profesional. Adriancho que estaba enchufado, aprovechó este balón que quedó ahí, en el rebote para meter el cabezazo en el 7-1. Y otra vez Adriancho, aprovechando esta pelota que levanta Guarín desde el costado, en el entrevero aparece en la foto con el arquero para el 8-1. Y faltaba el de Pichu, Pichu Núñez quien había ingresado en los últimos minutos del partido, reemplazando a Hidalgo, fue peleó. Esta pelota mire como presionó, desarmó al defensor, eliminó al arquero con un buen amague, y a celebrar.